hola amigos y los amigos onemore1988 en este vídeo les voy a explicar algo que muchos ya lo saben algunos que están comenzando aún no lo saben y también este compartirles este conocimiento para que se den cuenta de algo y que no caigan en el engaño de comprar monedas que no son de plata así es que como podemos ver para esto voy a utilizar cuatro monedas de diferentes se podría decir que diferentes porcentajes de plata 90% plata 50% plata 72% plata y esta moneda que es de la famosa alpaca que es similar a la plata como podemos ver claro que si se distingue un poquito ya que su tono es diferente para que ustedes vean casi todas las monedas que contienen alpaca que son de ese metal están similares a esta como podemos ver así es que vamos a hacerle la prueba para que vean que también ese material no se adhiere al alimán por eso es que mucha gente cae y también son de años como el tipo de este tipo de escudo que son de los 50 así es que veamos no se adhiere la de 90 no se adhiere la de 50 no se adhiere la de 72 y voy a retirarlas para un ladito tampoco se adhiere la de alpaca eso es el eso es por eso que les digo que tienen que aprender un poco ya que esta moneda si ustedes la vieran en persona es similar a la plata si alguien la ve va a pensar que es plata pero no 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 es plata es del metal alpaca y hay muchas monedas que son del mismo metal es similar la única diferencia es tomando dos monedas les voy a presentar esta para que vean vean el color de la plata en esta o vean el color de la plata que tomen esta como podemos ver el color de la alpaca es un color verde verde grisáceo o un grisáceo verde y acá es un verde oscuro un gris oscuro en la moneda de plata por ambos lados y la forma más sencilla de comprobarlo es visualmente y también pues por medio de la guía ya que si ustedes cuentan con la guía pues va a ser muy difícil que que los engañen porque llevan a poder este saber la información pero al menos ya saben que el escudo y muchas monedas de portugal de los 50 no son de plata sino son de alpaca esto es la alpaca para los que no la conocían es un metal que tampoco se adhiere al imán la comparación de algunas otras pongamos la moneda de mexico de 5 pesos que inmediatamente se adhiere y esta no se adhiere pero está inmediatamente a cierta distancia como podemos ver a esta distancia si yo la suelto se va a ir aquí se está recorriendo entonces esta moneda no es magnética por eso es el motivo que tenemos que tener cuidado con este tipo de monedas no son falsas son verdaderas simplemente que utilizaron el metal parecido a la plata y está muy bonita así es que por favor comenten califiquen y suscríbanse y dejen sus comentarios ya que es muy importante para que el canal siga creciendo gracias y también a los que no les he respondido a las preguntas me estoy poniendo al corriente poco a poquito así es que gracias hasta la próxima